¿Qué es lo que se mueve en el mundo de la agrícola? Hoy día todos sabemos que el mundo se mueve muy rápido, y no solo en tecnología, sino en todos los ámbitos. En el tema agrícola no se escapa de ello. Hispatex trabaja con las empresas agrícolas que tienen productos agrícolas de alto valor y que son perecederos, con lo cual la toma de decisiones es algo que se convierte cada día en algo más crítico porque al final el producto no lo puedes tener almacenado durante mucho tiempo y eso obliga al gestor agro a día de hoy, o cada vez más, a estar siempre en constante movimiento, en constante modificación, en constante innovación. Dos aplicaciones concretas con las que Hispatex ayuda a esa toma de decisiones rápida. La principal es el tema de predicción de cosecha. El tema de predicción de cosecha te ayuda a planificarte y a llevarte, no solo a nivel de estrategia de campaña, sino en la estrategia, en la táctica de todas las semanas saber exactamente lo que va a pasar para ir tomando decisiones en la parte productiva y en la parte comercial. Y el otro punto es el tema de análisis Big Data y de mercados. El tema del análisis de mercados de Big Data, en el cual combinamos datos internos y datos externos, te puede llevar a la posición de saber dónde tienes que mover tus estrategias comerciales a corto plazo por situaciones de política, por situaciones comerciales o simplemente por los gustos o por las necesidades de cada uno de los países que son diferentes.